La Sangre del Padre, obra finalista del Premio Planeta 2023, escrita por el aclamado Alfonso Goizueta Alfaro, nos traslada la vida de uno de los líderes más legendarios de la historia, Alejandro Marno. El telón se levanta con la conmoción que produce el asesinato del padre de Alejandro. Este evento catapulta a Alejandro al trono de Macedonia, colocándolo en una posición de inmenso poder y responsabilidad. Más allá de la simple corona, hereda un propósito, recuperar las tierras griegas que fueron tomadas por los persas y devolver a su gente la libertad que tanto anhelan. Sin embargo, Alejandro es un hombre marcado por un destino grandioso. Con el legado de reyes, dioses y héroes circulando por sus venas, siente la necesidad de ir más allá de las expectativas. No se contenta con liberar solo Grecia, su mirada está fija en horizontes más distantes. Sueña con dominar lugares míticos, como Babilonia y Persepolis, y tiene la determinación de desafiar al último líder del imperio persa, el formidable rey Darío. Pero mientras Alejandro avanza en su misión de conquista, se enfrenta a un desafío aún mayor. En el corazón de esta novela yace una profunda introspección sobre un hombre en guerra consigo mismo. A medida que lucha por liberar naciones, Alejandro también se enfrenta a sus propios demonios internos, revelando una batalla interna que rivaliza con sus conquistas externas. La sangre del padre no es solo una narración histórica, sino también una reflexión sobre la naturaleza del poder, el destino y el sacrificio personal. A través de los ojos de Alejandro, exploramos el eterno conflicto entre la ambición y el coste real de la libertad. Esta obra nos invita a cuestionar cuál es el precio de conquistar el mundo.